Ya lo adelantábamos, un campesino resultó muerto, otro quedó gravemente herido en un nuevo hecho de enfrentamiento con las fuerzas militares en la región del Bajo Aguán, esto en el departamento de Colón, en el norte de Honduras. El incidente se registró en el centro de la localidad de Tocoa, próximo a sedes gubernamentales. Esto surge mientras se rige una prohibición de armas en la región del Bajo Aguán como una medida para intentar controlar los enfrentamientos. Estas víctimas se suman a los tres campesinos que también resultaron asesinados la semana pasada en un nuevo episodio de violencia en la finca Paso Aguán del empresario agrícola Miguel Facucet. Vamos a ubicarnos geográficamente, el departamento del Bajo Aguán se ubica en el norte de la costa atlántica de Honduras, se caracteriza por sus miles de hectáreas cultivadas de palma africana, utilizada mayoritariamente para la producción de agrocombustibles. Gracias.